Si te digo que esto son preguntas y respuestas, ¿cómo te quedas? ¡Wow! 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 ¡DAS LAS REVIEW! Antes de que empiece el video, nomás te quiero dejar un reto de 2500 likes para más preguntas y respuestas en 2.0 Y también quiero aclarar de que estoy sonando un poquito porque hace mucho calor Y pues tengo todo cerrado porque se escucha el sonido de los caras y todo eso Así que, pues bueno, así que dejo un reto de 2500 likes para más preguntas y respuestas Así que te espero para que dejes tu like, ¿va? Te voy a esperar, te voy a esperar para que dejes tu like, ¿va? 2000 años más tarde Te voy a esperar ¿Ah? ¿No vas a dejar tu like? ¿No vas a dejar tu like? ¿Ves ese gatito ahí? ¿Ves ese gato de aquí? Si no dejas tu like lo va a matar, ¿eh? ¡Ah! ¿No vas a dejarlo? ¿No vas a dejar tu like? ¿Quieres que mate al gato? ¿Quieres que mate al gato? ¿Quieres que lo mate? ¿Quieres que...? Empecemos Ok Itz Pérez pregunta ¿Alguna vez has llegado pedo a tu casa? Eh, la verdad no Considero que la gente que toma alcohol o cerveza Creo que es gente ignorante, la verdad Creo que la gente que toma... Que es borracha Saludos, Silver, ¿eh? Gente... Y toma alcohol es gente que no tiene conocimiento, ¿verdad? Así que... No, la verdad... Yo estoy sudando, güey Es que es un chingo de calor Así calor, sí Marijo pregunta ¿Quién es tu youtuber favorito? Eh... Creo que en sí no tengo youtuber favorito Creo que los youtubers favoritos son mis amigos Y así... O... Bueno, en sí sí tengo youtubers favoritos Está Grefg y Rubius Pero en sí no es que así que me guste Así que digas ¡Wow! Pero en sí creo que no tengo así como que youtuber Así que digas que miro todos sus videos Creo que actualmente ya no tengo ninguno La siguiente pregunta es de Lanito ¿Qué pasaría si todos tuviéramos la icon de tu cara? Creo que me molestaría Porque sería un poco molesto Que todo el mundo tuviera tu cara en su perfil Y ver que todo el mundo tenga tu cara en tu perfil Creo que sería un poco incómodo Así que no me gustaría La verdad no me gustaría para nada ¿Por qué? Pregunta Si fueras mujer ¿Qué es lo primero que harías? Mmm... La verdad no sé La verdad no sé qué haría Mmm... Las pajas Eso es Miguel pregunta ¿Cuál es el contenido que más te ha gustado grabar Y subir a tu canal? Creo que el contenido que me ha gustado más subir a mi canal Creo que han sido trolleos Mmm... Creo que sí la verdad No estoy muy seguro Pero en sí tengo muchas cosas que he subido Ah, también lo del especial 77777 Que hice como un tipo cover Y también me gustó mucho subirlo Que la verdad Estoy de chile y estoy enamorado Y así Todo cosa que sale Así como que tonterías Me gusta subir mucho eso Mmm... Dana Domínguez pregunta ¿Quiénes son tus mejores amigos youtubers? Creo que mis mejores amigos youtubers serían... Primeramente Amigos, amigos Creo que sería Subser Silver Y... Billy Espartanos Y entre otros O sea, no tengo Exactamente Pero ahí te dije Los que son amigos, amigos, amigos Creo que son actualmente ellos Tengo obviamente muchos más Pero en sí amigos, amigos de corazón Son ellos Johan Juega Juegos pregunta ¿Cómo ves tu vida en 5 o 7 años? En YouTube y en la personal Creo que mi vida en 7 años Lo miro como que con muchas metas completas Y me miro... Yo me miro en la personal Como en otro país Estudiando Y me miro feliz La verdad me miro muy feliz a futuro La PoliStation pregunta ¿Qué pasó con jugando con el suscriptor? De hecho esa serie La tengo un poco abandonada La tengo abandonada Porque... Pues porque la escuela La verdad la escuela No es que me quede tiempo Pero sí Obtiene mucho tiempo la escuela Y la verdad Sí es un poco difícil para mí Subir Seguir subiendo eso Sí, con trabajo Subo muy difícilmente 3 videos a la semana Imagínense Subir eso ya Es como que Mucha carga para mí Así que Primera Ahí está Yo creo que hasta vacaciones Voy a conseguir A continuar con la serie Así que actualmente Voy a descansar un poco de eso ¿Verdad? Gato 2P Dice ¿Algún día piensas dejar la escuela Para vivir de YouTube? ¿Y qué piensas tú? ¿Qué crees que tus padres dirían al respecto? Creo que no Porque Obviamente No cualquier persona Vive de YouTube Porque es muy difícil Que una persona viva No más de puro YouTube Porque Pero que una persona Viva de Internet Ocupa vivir de YouTube De patrocinios Y de otras cosas Que varian ¿No? Así que creo que Será muy difícil Vivir de esto Así que creo que Primeramente Prefiero Como que tener Mi principal Que en la escuela Y ya que Tenga todos mis estudios Ya bien Bien hechos Creo que ya Posiblemente Podría haber la opción ¿No? Pero actualmente Creo que para nada Michelle pregunta ¿Cuál es tu meta De suscriptores? Mi meta de suscriptores Eran los 100.000 suscriptores Y ya los conseguí Así que actualmente Pues no Así No es que tenga una meta Así que diga No pues tenga una meta Súper grande Pues no Porque ya la completé Así que yo creo Que mi meta Normal Sería 250.000 Y pues sí Sería nomás eso Willis pregunta ¿Podrías dedicarme Una canción? Claro que sí amigo Te voy a dedicar Una canción Que va a salir De mi corazón ¿Va? Juan se pregunta Si te dan Un millón de pesos Por un día ¿Qué harías? Yo creo que si me dieran Un millón de pesos Yo haría No No se quería Dana Domínguez pregunta ¿Qué te gustaría estudiar En la universidad? Creo que lo había dicho En un video Me gustaría estudiar Una universidad Una Ingeniería Pero no tengo muy claro Así que digas Qué ingeniería Así que solo tengo en mente Que una ingeniería Pero todavía no sé cuál Thor pregunta Mi pregunta es ¿Cómo coño hago Para grabar contigo Y tener muchos hijos? Creo que la pregunta Es muy sencilla ¿No crees? Están 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 pregunta ¿Alguna vez te has enojado Con algún youtuber? Con algún youtuber Sí, sí me he enojado Con Creo que unos cuantos youtubers Pero sí son cosas Pero sí son cosas como que X Así que Es como que Como que me da igual Hablar de ellos Así que Sí Y No América pregunta De los videos que has hecho hasta ahora ¿Cuál es el que más El que ¿Cuál es el más favorito tuyo? O sea Mi favorito De todos mis videos Creo que es el especial 100.000 Porque ese video Lo juro que lo hice Con O sea Lo hice con mucho cariño Lo hice con Mucho sentimiento Así que El especial 100.000 Como que me inspiré demasiado Para hacer todo esto Hasta que me compré Una cámara y todo Para hacer todo esto Y la neta Es el mejor video Que considero que he hecho Y el video más bonito Que he hecho Así que Si no has visto el especial 100.000 Pues Deberías verlo La verdad Deberías verlo De hecho Yo hace mucho Tenía un Skype Para suscriptores Cuando tenía como 10.000 suscriptores Tenía un Skype Para subs Pero Como en ese tiempo Lo usaba En mi computadora vieja Pues El Skype Se petó tanto Que Tengo un montonodón De mensajes De hecho Cada día Llegan más mensajes Y se petó el Skype Y mi computadora Cada vez que entraba A su Skype Se trababa Así que No creo Hacer un Skype Para suscriptores Porque en esta Es muy difícil Y es muy Molesto La verdad Es muy molesto Porque te llegan Muchos, muchos, muchos Mensajes Y se te traba Y todo Se pone todo lento Y la verdad No creo Si no O sea Para eso Hay una aplicación Que se llama TS Que es TeamSpeak Y creo que Eso es mucho Y youtubers Lo usan Para hablar con suscriptores Y así Así que Si algún día Quiero usar un evento O algo así Pues no más uso eso Y ya Así que no veo La necesidad ¿Verdad? Vale pregunta ¿Eres rata de vegeta 777? La verdad Es que me has pillado Sorry Si soy rata de vegeta 100% Y bueno chicos Creo que esto es ahí Hasta aquí Llegarían preguntas Y respuestas Muchas gracias Por preguntar Y todo eso Si quieren Ya saben Que si quieren Más preguntas Y respuestas Pues dejen un reto De 2500 likes Para más preguntas Y respuestas No olviden dejar su like Es más Te voy a esperar Te voy a esperar Amiguito A que dejes tu like ¿Vas? Te voy a esperar A que dejes tu like Te espero Te voy a dejar tu like ¿Ya? ¿Seguro? 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 Ok Entonces Espero que les haya gustado Mucho este video La verdad Y pues Dejo el reto De 2500 likes Para más videos Así Y Nos vemos en el próximo video Y hasta La próxima Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!